Muy bueno, con muchos nervios lógicamente cuando se estrenan una obra de teatro, pero felices, contentos de la puesta tal cual la había gestado, la pude ver ya en el escenario, ya lista en el estreno. Bueno, mucha gente tuvo la posibilidad de disfrutar de esta presentación, pero aquellos que quizás se quedaron con ganas de ver, bueno, contamos, hacemos una síntesis de qué es El Padrastro Nuestro. El Padrastro Nuestro es la historia de un hombre, que es el padrastro de dos jóvenes que cuando eran niños él no los puede criar porque los abandona la esposa y hay un convento muy cerca de la casa de él y las monjas, las religiosas, se ofrecen a hacerse cargo de estos niños y bueno, y todas las vicisitudes, los problemas que hay entre que él quiere recuperar a los chicos, que vuelvan a estar con él, encuentros y desencuentros con estos jóvenes y las monjas en el medio de toda esta historia que se va tejiendo a lo largo de cada una de las secuencias. ¿Un elenco grande de muchos actores? 26 personas en el escenario. ¿Todas de Villa del Rosario? No, hay gente de las Junturas, de Colaso y Villa del Rosario. Bueno, ¿qué te dejó esta apuesta? Y nos costó muchísimo a lo largo de muchos meses prepararla porque se podía hacer después, no conseguíamos la sala, hasta que al final logramos el primero de septiembre estrenarla y reiterarla este próximo domingo a las 21 horas en el Salón de Actos Municipal. ¿Es decir entonces que ya podemos decir que están las entradas anticipadas en venta? Las entradas se pueden reservar a mi celular el 1540-5211 o las personas que quieran ir a ver el espectáculo se pueden acercar unos minutos antes de la hora 21, nos encantaría comenzar a horario y pueden también sacar la entrada ahí. La entrada tiene un costo de 100 pesos y es un espectáculo para toda la familia. Bueno, tuviste la posibilidad de dialogar con algunos integrantes que formaban parte de este público que los acompañó el día domingo. ¿Cómo fue esa respuesta a lo que fue la presentación? Generalmente cuando ingresa la gente, no lo hacía años anteriores, pero ahora sí, cuando ingresa la gente a ubicarse en las sillas o cuando se retiran me quedo ahí para compartir con ellos, agradecerles, darles la bienvenida en la apertura y después despedirlos y agradecerles que nos han acompañado. En esta oportunidad mucho público nuevo, era la primera vez que iban, muy sorprendidos de lo que venimos haciendo a lo largo de 40 años, con los deseos de volver a ver otro espectáculo. Muchas felicitaciones, mucho asombro, algunos trabajos en especiales actorales que vieron sobre el escenario, la trama, la historia que tratamos, porque es una obra que hay que escucharla. Tiene momentos dramáticos, tiene algunos tintes de humor, pero la obra es una historia dramática como base y vale la pena realmente sentarse a disfrutarla, que siempre digo eso. Un gran vestuario que sin duda llamó la atención. Gran vestuario, se trató de hacer desde la simpleza, pero una hermosa escenografía para que la historia realmente con el vestuario que uno hemos realizado tuviera ese color y pudiéramos llegar a pintar la historia como yo la había soñado. Bueno, justamente, la había soñado, ¿la viste así sobre el escenario? Sí, la vi así sobre el escenario. Sucede que, bueno, cuando uno va a estrenar las obras está un poco nervioso, uno la puede disfrutar ya cuando va a la segunda función es distinta mi actitud. Es como un parto, uno está ahí queriendo, es responsable de todo lo que sucede en la luz, en el sonido, con los actores, el vestuario, todo. Entonces, bueno, está un poco nervioso y decir, bueno, pasado 40 años uno sigue con la misma sensación de los miedos que uno tiene que son lógicos, pero después feliz y recién ahora relajándome. Bueno, Luis, se va a repetir nuevamente entonces el próximo domingo. La invitación es para el próximo domingo, 8 de septiembre, ya estamos llegando a la primavera, lindo para salir de noche, 9 de la noche en punto, en el salón de actos municipal, el valor de la entrada es de 100 pesos, aquellos que quieran reservarla con anticipación lo pueden hacer a mi celular, 15, 40, 52, 11, o pueden acercarse unos minutos antes de la hora 21 a la sala para poder ingresar y adquirir su entrada. Luis, pasa esta segunda función y después qué se viene. Y después se viene que estamos el jueves 12, estamos participando en este encuentro de teatros que realiza el Teatro Vivir la Vida bajo la dirección de Javier Jhon. Nos invitaron y me parecía buena la idea de sumarnos, apoyar a la cultura de nuestra ciudad. Vamos a estar ahí con consecuencias, escenas de teatro que vamos a presentar en el espacio que tenemos ahí junto al Teatro Municipal y junto al Teatro Vivir la Vida. Por primera vez van a estar los tres teatros en un escenario que no es fácil verlo y bueno, buenísimo que se haya logrado esto. Y después vamos a estar el día domingo 15 de septiembre a las 21 horas en la localidad de Colaso. Vamos a estar en primer lugar. Hace minutos que se acaba de concretar que hicimos un cambio de localidad, así que estamos estrenando en la sala de cultura que tiene Colaso. Recién acabo de comunicar con la directora Patricia Boneto. Hicimos el cambio y vamos a estar ahí. Y a posterior, estamos buscando fecha para estar en la Juntura, también con unas historias, escenas de teatro que vamos a estar presentando. Y ya mañana, arrancando en estos días, ya con los ensayos que se comienzan para el Teatro Real, que se hace en la noche de gala, el viernes 25 de octubre a las 21 horas. Mucha actividad entonces de acá a fin de año. Sí, estamos también haciendo pruebas para una ficción y algunos trabajos más teatrales que se tienen que concretar en estos días. Esa casa está llena de peores por los maltratos, insultos, golpes, pero yo no he olvidado, porque yo te perdoné mi corazón. Mi autoridad por el momento es esta. Estoy a cargo de la celebración del convento y de las capillas cercanas. Yo quiero renunciar a todo esto. ¿Y renunciar? Pero es que me lleva mucho tiempo. Y después vemos. Pero no te olvides que yo, muy encarillado, yo me he acostumbrado a este lugar. Yo quisiera hacerte una pregunta, pero no, no, no quiero que te va a hacer. No, pensás, acá para afuera lo querés saber, es una... ¿Por qué no es nuestro vecino, la gente de nuestro alrededor? Dice que sos el parrastro nuestro. Si vos sos nuestro padre o no, papá, si hasta allí vamos tu vecino. Es malvada la gente, es muy malvada. Es una ya que inmunda esa. Te ven tirado ahí en el suelo y no te van a levantar, no. Las cartas te van a pinzar para cocinar y más. Yo por ahí ando sucio, de ver, cuando ando chupado, pero... Eso es. Ese es el único macuco que a mí me dicen el parro. ¿Qué me saques esa mancha ahora, eh? Espero que te quede, Paco, una cosa bien interrupción. No se te mete acá en la cabecita. Vos sos mi hijo. Vos sos mi hijo y de nadie más, ¿sabés? Qué bueno que me aclaraste, Paco, eso me tenia preocupado. Vos sos que haces, que Dios te dé listo, Paco. Hasta ahí decirle... Decirle a tu Dios... Que me tiene bastante olvidado. ¿Y cómo me tiene? ¿Sabés que te hay que decirle a tu Dios? Que eso que dice que protege a toda la gente es mentira. No protege a nadie. Miráme con todo. Miráme, miráme. A mí no me protege. ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es tu Dios, eh? Decirle quién. Que viene a querer manejarme la vida mía de los otros. Decirle que tú y yo. Que no hay nadie. Y yo me hago cargo. A la verdad. Decirle que no hay nadie tu Dios, ¿sabés? No. 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 No.